Antes que nada, quería decir una cosita que me parece increíble la oportunidad de Batalla de Promesas porque yo, capaz alguno de ustedes también, eran videos que yo veía por TikTok, por Instagram desde hace añare y que ahora se estén dando esto acá en Uruguay, que de ahí pibes que yo siento que merecen estar ahí, me parece increíble y que la ARK también lo haga posible de estar formando parte, me parece una locura, así que nada, vamos a mandarle que salga más lindo Un poquito de abedrino, un poquito Un poco, usá, usále Vamos a hacer silencio gente para hacerme lo mejor posible, vamos a disfrutarlo Estaba solo y cocinaba como un paciente pa' que dure toda la semana Cansado de comer arroz, filió japonés, comida enlatada Esclavo de esta rutina, a veces más ocho horas metido en jornada Lo único que quiero de Pablo Cobar hasta dentro de las paredes, tener lana Está bien su verdad relativa, la amputera es pata la mentira Comió la fruta del diablo, goma a goma y ahora se estira Llamó a la poli la vecina, porque no dormía tranquila Me busqué mis alternativas, era un barco lleno a la deriva El chile que me aconsejó que no me metiera en esa vida La ta fácil le agarra más calle, pero después no tenés salida Un contacto en punta del este que le traía la mercancía Arroba las pastillas, kilos o gramos, bolsa sellada y no maría Tengo un bro en el barrio vendiendo, otro bro que le está consumiendo Hay un arco que le está siguiendo, la vida es dinero, por eso lo entiendo Usan Draco y dicen Drill, el mejor de todo el país Mis entradas al beat pega más duro que las patadas de Pepe en Madrid Los políticos endulzan tu mente, con eso quieren comprar tu sonrisa Las cosas no cambian pa' bien, hasta el agua potable se nos monetiza Y dicen, ¿por qué no la correcisa? Hay impuestos pa' que la precisa Dicen, ¿entiendes? Son gastos comunes, si mantengo el agua no da pa' la tiza Que mi madre ya no trabaje, dar una casa, ya hay cuartos y un lago Comprarle boleto de avión, como ticket de bubias que con todo pago Nacer pobre fue lo que produjo, que no tenga lujo, tengo gustos caros Engancharme una china en el cuello que tenga el valor de una chihuahua Si todo está sin comer, pa' que los míos coman hermano, lo hago Mira, si yo no quería dar pase, por eso casi me voy deportado Recuerdo una enfancia muy dura, mamá se pasaba de metida a juzgado Me dijo, hijo, no hay sueldo fijo, guardo para el abogado Pa' dos munis, pa' gorra milicos, azul o poli, en todos me cago Mis demás me van a pagar otro, viaja a Europa y uno a Colorado Paga mensual en la que matuti, hacía con cobre robado Pájaro loco, don Colorado, la vida nos hizo honrado Aplausos para el loco, Pippo, la durmiendo de fe Muchas gracias a todos gente, traté de que todo el mundo escuchara Por eso capaz en alguna parte nomás de la respiración También tengan en cuenta que lo estoy haciendo solo, sin apoyo Pero creo que salió bastante lindo, se escuchó bien Así que muchas gracias a todos por el respeto Aplausos para el loco Seguimos con este primer bloque Todo tuyo Todo tuyo Tenemos Ya tuvimos Montevideo Un poco de España Vamos a otro país La República Independentista Separatista de Paysandú Fuerte aplauso para la bala Fuerte aplauso para acá Hizo un esfuerzo enorme Calip para ir hasta acá de Paysandú La verdad Quiero un fuerte aplauso de nuevo para él Porque hizo de todo para poder jugar Este tema se llama Aquí corto en la peatonal Y es como el callejón de acá Pero allá de Paysandú Y lo saqué después de una borrachera tremenda Pero todos los días con la sobiedad El pie que patea a la peatonal Se para Oh my god La noche está en pañales Si yo soy su ñiñero Así que vamos a darte Hoy se festeja con la compañía De la familia que ama Y cuida siempre el kipap Soy un cabrón Pero uno bueno Igual la Tesla Da bien cholebrón Pásame ese blón Y toma esta jarra con ron No le hagas caso A la hora que te indica el reloj Si te da la pálida Cómete un bumbá Como bombón Que verás Siento un gran subidón En tu corazón O nadie se va Hasta que la bodega Seque sin stock La botella Hay que dejarla En estado de shock Eso es lo que yo Lo que era vacía Era lo que yo quería Pero fue buena la gira Tanto fuerte por las calles Y la gente me mira Dicen que soy un loco Y llaman a la policía No tengo la culpa De tener un flow Nada normal Lo que dirán de mí Sinceramente me da igual Quiero gozar y disfrutar Ya no quiero pasarla mal Porque sé que la palabra Es el arma más letal Pero no los días Con la sobriedad Del peguepateo a la peatonal Sin parar Oh my god La noche está en pañales Y yo soy su dinero Así que vamos a darle Hoy se festeja con la compañía De la familia Que ama y cuida siempre el que pasa Peleo todos los días Con la sobriedad Del peguepateo a la peatonal Sin parar Oh my god La noche está en pañales Y yo soy su dinero Así que vamos a darle Hoy se festeja con la compañía De la familia Que ama y cuida Siempre el hip hop Ande bibita y coleando Con la jauría Ande bibita y coleando Con la jauría Ande bibita y coleando Con la jauría Tengo hambre y lujuria Por culpa de la melodía Pensando a recordar el pasado Mientras me rego Sigo viendo que la cultura ha avanzado Pasamos de liviano a pesado Aprendimos y volamos Mientras a los hater del entorno alejamos Me veo de 40 años Teniendo 23 y en meses Me cuido la piel Pero es que la felicidad envejece La taronga me crece Y concreta y no estremece Si sigo así morirá los 30 Y eso bien me parece De mis errores Me hago cargo Jamás me lavo las manos No me ando con rodeos Voy directo al grano Quemando guita en los llanos A mis ancestros llamo Para que vean Todo lo que yo he logrado Peleo todos los días Con la sobriedad Del peguepate a la peatonal Se empata Oh my god La noche está en pañales Y yo sin su dinero Te llegamos a darte Y se festeja con la compañía De la familia que ama Y cuida siempre Entrabe con la compañía Yendo con la compañía Yendo con la compañía Yendo con la compañía Nuestra 방법还 telescambia Que entrasse la Cherőr Yendo con tu carrólomía Yendo con tu carróloma No es tan difícil, vamos y vamos. Hago que tu que nicho ahora sea un rottweiler Los mejores de la playa nunca tragan como hoy Manejo una crudeza eterna y cuando la saqué pa' fuera fue como un centro de Iniesta Y gente que me felicita y nunca fue a la fiesta No molestar, hora de la siesta Ando con el J.D. Rápido, Rayo McQueen Siempre me están cubriendo los pies Si le sebo un mate, le saco un mate con el alfil Y como no vas a ver si se acostaba con Joaquín Los raperos bailan Wack, 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 la primera se baila Hago que tu caniche ahora sea un rottweiler Los mejores de la playa nunca tragan como hoy Wack, 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 los raperos bailan Wack, 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 la primera se baila Hago que tu caniche ahora sea un rottweiler Los mejores de la playa nunca tragan como hoy Mi, 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 minuto de silencio Por todo el que alguna vez pensó estaba jodiendo Siempre me lo tomé en serio Y lo confirmé cuando vi los cajones de la piel En fila del cementerio Si me das un boom-bap como pa' no ser crudo Si me pongo cuchá, 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 cuchá Si me das un boom-bap como pa' no ser crudo Si me pongo crudo como pa' no estar necio Y si le falta fuerza a la barra dale gimnasio Y si no sabe agarrarla venga le presto magnesio Ve a mucho venderse pa'l comercio y lo entiendo Hay que sobrellevar la vida Yo tengo un reggaeton guardado y lo entiendo No es la primera vez que le soy infiel por un día Y que todos tus proyectos sean correctos Alejandría Pero acuérdate que la lejanía como Solo va a causar más lejanía como Guat, cuat, 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 los raperos bailan Guat, cuat, cuat, la primera se baila Hago que tu canicho ahora sea un amigos Los mejores de la talla, nunca tragan agua Guat, cuat, cuat, los raperos bailan Guat, cuat, cuat la primera se baila Hago que tu canicho ahora sea un Rosgwyla Quiero una más, pero todo bien fuerte Va, 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 lo rapero baila Va, 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 la primera se baila Vegó que tú, canichela, sea un rock with our Lo mejor de la 지난ia nunca traga el agua Va, 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 lo rapero baila Va, 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 la primera se baila Vegó que tú, canichela, sea un rock with our Lo mejor de la overnightia nunca traga el agua Che, 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 va a estar mal Sì, che va a estar mal Con el mismo gente, recibimos al último artista de la noche, seguidnos bien que nos vamos. ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! ¡Cándala! ¡Cállate un piso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Va! 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 Noche en la calle como lo disparo, como estamos brotamos hasta las manos, a ver la costa le pego así, si entro en el juego la juego lean, metido en el rata a quedar fiambrina, el cajón la bandera de la green steel, hoy cuento conmigo, limo delirio, no compro con esos tibios, bien embargo los esquivo, salgo a la calle y respiro, cari si me fui no es que andaba perdido, me estaba curando como flores en vida. Vivo en una, rimo y quemo hui, ya, roto por el sol y humo de moviti, éramos la mesa pero estamos aquí, estaba curando las flores en vida. Otro es moquer de barrio, flaco y sin horario, brote traigo el cambio, la vaina me acelera el cardio, crecí en el hervor con la sangre en los labios, en el fondo un par de letras, en el cuarto un par de fracos, no mandales, después siempre es tarde, la vida es tumba y vencí a la costa, buen baile, actitud nervioso venciendo porrales, picando flores secas como el ponte de mi calle. Cuando miré pa' dentro y me alejé del río, me estaban curando, 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 me estaban curando like flores en vidrio. Cuando cambié por disco, me estaban curando, me estaban curando, me estaban curando, me estaban curando, me estaban curando like flores en vidrio. ¡Noten que las cosas humiles! Nos vemos… ¡När legacy sallao! ¿Me mando movis? ¿QUE no diecisiete años o cuando no voy? DJT en el beat, Ramsus en el beat sallao siempre. Andale alto, mi gran. Bueno, ideológicas, ponelo a sonar. Que se goce y me salude con un vamos piba. Y te incomode porque desconocés que me la pedías. Mucho grope y estás jugando a ser raperos. Hablándome de rap, a ver si es que entra en mi agujero. Me importa poco que hables de un aval que no te dieron. Pingunean tu peli, pero en tu boca a un sami no quiero. Un cuarto de este antes quiere irse al agujero. Si tu amigo te vende, solo es tu sepulturero. Mi amigo salió de la clínica y me importa un huevo que esté gordo. Solo noto que las luces en sus ojos se extinguieron. Si es que buscas rap, yo te traigo rap. Suelta un trago al piso y brindo mientras tiro un tag. Y que el ritmo clandestino de este estilo no corrompa, no corrompa, no corrompa. Dice homi, si es que buscas rap, yo te traigo rap. Suelta un trago al piso y brindo mientras tiro un tag. Y que el ritmo clandestino de este estilo, de esta cultura, no la corrompa ningún gil más. ¡Aplausos para esa él! Sigue, sigue. Estoy separando mis billetes, estoy planificando volar como barrilete, estoy manifestando cinco o seis golpes de suerte, estoy moviendo fuera de mi diámetro a esa gente. Estoy salvando mi ADN, charlando de negocios, apellidos, coliones, mendi carters, mi hombro y yo en el cuarto 09. Amantes eternos, mi limona cayendo por su... Estoy tornándome silvestre, sentir vibrar la tierra me hizo reiniciar la mente. Dice que ya no estoy en donde siempre, él mueve la cortina para que el sol me despierte. Y estoy camino hacia mis refes, rapeando como le prometí al Danon 19. Y Erofante, estoy esperando verte como pediste y como te dije, coño bro. Estoy cansada como quien más, en G, y por toda la vitalidad que nunca antes sentí, estoy sacándole más jugo que toda la VIP. Estoy en esta, en esa y en la que apunte hacia mí, estoy entumeciendo el daño que un día prometí. Estoy asombrando y aturdiendo como Q-Tip, estoy en esto porque lo llevo a mi ritmo y solo sí puedo plantarme con firmeza cuando digo estoy. Darcy, Montevideo, Uruguay, Sallago, Darcy. ¡Fuerte el aplauso para esa bella! Bueno, ahora me dijeron, presentame con el beat que yo voy y hago lo mismo. Así que, viene desde España, igual que BDP, viene desde España, medio local. La primera piba de Uruguay, recién tuyo igual primero de los pibes, y ahora le toca a las pibas. Así que, ¡fuerte el aplauso para recibir a Ande Eiffel! ¡Fuerte el aplauso! Siempre se pelaron una niña buena, lo veo en tus ojos cuando desespera. Cuando ven que vivo a mi manera, sé que eso le recuerda que su vida es una ratonera. Veo reflejos en tu mirada, sé de unos infiernos que me sacan toda la maldad. Yo me los desayuno, nadie los rechita. Me gusta que me quiera ver sentada y calladita. Mi saliva me juzga. Ay, que me odie, dice más de ti, de tu amargura. Soy una fucking dama, yo no pierdo los papeles. Si quieres juntármela, ya tengo tus deberes. Estoy cansada de reprimir mi poderío. Papi, yo no cumplo tu deseo, tú cumples el mío. Cuando tú me das la mano, siempre desconfío. Otro chulo que va de más duro y sigue siendo un crío. Perdí la inocencia cuando me metiste mano. Perdí la paciencia cuando saliste excusado. Amarga tu sonrisa cuando cambian tu relato. Si tanto te molesta, es que acierte mi alegato. No, 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 no. Why, boy, so wrong. I wanna grow, I wanna grow. Oh, qué so strong. No, 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 no. Why, boy, so wrong. I wanna grow, I wanna grow. Oh, qué so strong. La miran al pasar. Salvan sin cesar. Atrévete a berrear cuando solo hay perros en el bar. Sé que ya me entiendes, por eso no explico. Ríos que me lloran, viven reprimidos. Cuando nos suplican, nosotras reímos. Vamos al rato, destrozar la maldad. Somos las malpiradas. La sucia zorra que te hará dudar de tu fachada. Las brujas que condenarán y quemarán por bravas. Somos esas mujeres bajo tierra silenciada. No, me quieren callar. No voy a gritar y me escuchar. Sin la teca, sin la teca. Yeah. I wanna know, I wanna know. Why, boy, so wrong. I wanna grow, I wanna grow. Oh, qué so strong. I wanna know, I wanna know. Why, boy, so wrong. I wanna grow, I wanna grow. Why, boy, so strong. Ey. Muchas gracias, Uruguay. Porque le gustó, le gustó la República del País Andú, viste. Está ahí, le gustó. Viene el exterior. Para cerrar este primer bloque, fuerte el aplauso para Sangre Morena. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias por la oportunidad. Hay tremendos artistas. Y bueno, vamos a mandarle. Esto es Sangre Morena. Y dice así. ¡Vamos, Rulal! ¡Vamos, Rulal! ¡Dale! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale! ¡Dale, no! 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 Esto va dedicado a la gente que falta de allá de Punta Abril como Elías que en paz descanse, que el pibe faltó y se siente. Así que vamos arriba a nosotros. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos arriba, nero! ¡Five! ¡Dale! Niño de la favela, sin zapas y suelas. No fue a la escuela, no tiene quien los consuela. Niño de la favela, sin zapas y suelas. Solo fue a la escuela, no tiene quien los consuela. Está llorando, está buscando a alguien quien lo ayude. Está diciendo, está gritando al de las nubes. Y esas cosas me dan temor. El llanto de un niño es la muerte de una flor. ¡Five! Se crió entre atracos en la favela, mujeres en tacos. Mecla alcohol y tabaco, por esas razones está flaco. Toto, to, to, pa'l dolor. De un abrazo necesita calor. Toto, to, to, pa'l dolor. Está malandro ese corazón. A los dieciséis, fuera de ley, ya era un hombre. Con diecisiete burré y ya tenía hecho su nombre. Dieciocho cotizados colgando en un tornado. Perseguiendo un blindado, pero él nunca se esconde. Este poema es para esos niños que pierden la inocencia por falta de cariño. Se ve que en sus ojos veo el futuro. Pero cuando llora se pone... La favela, sin zapa, sin suela. Solo tiene a su abuela, está con dolor de muela. Está llorando, está buscando a alguien que lo ayude. Está diciendo, está gritando al de las nubes. A mí me dan temor el llanto de un niño de la muerte de una flor. Bueno, muchas gracias por todo. Salió con respeto. A mí lo que siempre es de cariño. Siempre con el corazón de frente. Y siempre vamos a salir adelante. Sangre morena. ¡Fuerte el aplauso!